este fin de semana inicia el asunto de los carnavales y no le digo en cuántas partes habrá carnavales pero ya sabe usted con esto también se da inicio a lo de la temporada de semana santa empieza la fiesta este fin de semana en varios lugares y pa como ha estado este año déjeme decirle que qué bueno porque hijo mano ha estado pesaditos uno de los carnavales estará desarrollando en Tuxpan en Tuxpan Michoacán al oriente de el estado y el día de hoy esta festividad fue presentada por el alcalde de Tuxpan Carlos Paredes quien lo primero que hizo fue sumarse a ese llamado que realiza ayer el presidente de la república y habla antes de cualquier cosa de esta fiesta de este carnaval como una aportación para borrar esa imagen equivocada que se tiene del estado de Michoacán que nos permitan dar a conocer nuestra cultura nuestras raíces es de los mejores pretextos para poder devolver la confianza de quienes no quieren venir a Michoacán pues ese es el mejor momento en conjunto con ustedes para que nos visiten el estado de Michoacán para que visiten un pedacito de cielo que es el municipio de Tuxpan en la región oriente. Oiga, Carlos Paredes también habló de algunas de las actividades que se estarán desarrollando a partir de este fin de semana en su municipio. Comenzamos el día primero de marzo con nuestro tradicional carreras de caballos que es un ambiente y totalmente familiar pero además también recalcando la presencia de grupos internacionales que estarán en nuestro municipio pero hay algo fundamental de nuestro municipio Tuxpan en la región oriente que en este carnaval vamos a potencializar además también por las circunstancias del estado el rescate cultural e histórico de nuestro municipio. Hay un atractivo cultural que tiene Tuxpan que yo desconocía, les soy sincero, pero que ahora lo mencionó Carlos Paredes. Hay una dinastía en la monarquía española que data desde mil seiscientos noventa y una de las integrantes de esta dinastía que a la fecha todavía persiste, si no me equivoco, la casa de Miravalle, la condesa de Miravalle, desarrolló un trabajo enorme en la región, es más, sus restos descansan en Tuxpan, Michoacán. Somos hermanos de la delegación Cuauhtémoc, ¿por qué? Porque en Tuxpan se encuentran los restos de la tercer condesa de Miravalle. Una de las colonias de esta mencionada delegación tiene el nombre de la condesa, la actual embajada rusa, fue la casa de la condesa de Miravalle. Los restos están en la parroquia Santiago Apóstol y es un ícono además de raíz tuxpense y entre otras características que tiene la parroquia, el cuadro de las ánimas, al óleo, hecho por Villalpando. Oiga, mire, en Tuxpan sabemos que hay flores, en Tuxpan sabemos que están, este, ¿cómo se llaman los tacos? Tuxpan, haga su taco, haga su taco sin H, este, así, este, es como debe de ser, ya sabe, ahí en la curvita, que están, este, sabrosos. En Tuxpan sabemos que está de pasada para llegar a Zitácuaro, o si viene usted de Zitácuaro para antes llegar a Ciudad Hidalgo, a Irimbo, pero ¿qué otros atractivos tiene Tuxpan, señor presidente municipal? Estamos transformando, estamos cambiando el municipio de Tuxpan, no solamente un municipio de paso, sino el mejor de los pretextos para que nos visiten en este carnaval, que degusten nuestras conservas. Tuxpan es pionero de la conserva y además también de las pastas, de las nieves, de la flor, de, que es una de las principales actividades de nuestro municipio, somos gente pasiva, somos gente amable, la mayor parte del municipio se encuentra en actividades del chayote, de la guayaba, de la flor, de la gladiola, de la orquídea, en fin, mucho que ofrecer. Bueno, este, cuando dijo gente pasiva, yo estoy seguro que quiso decir pacífica, porque pues del otro, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero en fin, hay fiesta en Tuxpan este fin de semana. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Gracias. 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 Gracias.